Hola catalanios, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original Tijuana Bullet. Amigos, nos encontramos muy contentos el día de hoy porque ha llegado un nuevo perfume a la tienda, un perfume de mujer muy bonito que es el que tengo aquí en las manos. Se llama Gucci Guilty, pero obviamente recuerden que no es cualquier Gucci, es el Gucci de edición limitada que se llama Diamante Limitado. Pero obviamente en inglés se llama Diamond Limited Edition, que es un modelo de la Gucci que viene en color oro con diamantitos en medio. Este va a ser un unboxing, este va a ser una mini reseña del perfume. Lo vamos a estar destapando, lo vamos a estar viendo por dentro, lo voy a estar viendo por atrás, por los lados y les voy a estar diciendo las notas de salida, las notas de corazón, las notas de fondo, el año en que fue lanzado. Y vamos a empezar con esta mini reseña, mini unboxing muchachos. Gucci Guilty, Gucci Guilty Diamond, es de la obviamente marca Gucci, es un perfume de la familia olfativa oriental, floral para mujeres. Gucci Guilty Diamond se lanzó muy recientemente, apenas en el año 2014. Ahorita que estemos viendo la cajita vamos a pasar a las notas de salida, las notas de corazón y las notas de fondo. Lo que cabe realzar y re-mencionar de esta fragancia muchachos, es que como ya les dije es una fragancia que trae o asemeja a traer diamantes. Gucci Guilty, de su caja principalmente es negra, trae una G en color dorada, que son dos G símbolos de la marca Gucci, o el símbolo más conocido de la marca Gucci, también dice en la parte de abajo para que lo identifiquen bien, dice Gucci Guilty. Abajito de la caja dice Diamond Limited Edition y viene en un glamoroso Ultra LED. La fragancia contiene la cantidad de 75 mililitros, muy buena o 2.7 onzas. Esta fragancia está hecha pues para traerla de viaje, para traerla de bolsillo, ya que no excede lo que es la medida permitida, más que nada en los vuelos comerciales. Así que de enfrente luz así, de arriba así y de atrás así. De atrás pues dice que está hecho en Francia, que viene de London y que la distribuye la famosa compañía P&G, que tiene bajo su dominio pues bastantes otras marcas. Aquí dice los ingredientes y acá abajo dice lo que es la página oficial de Gucci, www.guochipachomes.com. Por arriba pues no dice nada, pero vamos a empezar a abrirlo con mucha delicadeza porque se va a quedar de exhibición para la tienda. Un celofán perfectamente pegado al cuerpo de la caja, nada mal pegado, nada suelto, muy estético y pues más o menos vamos a pasar a destaparlo por la parte de arriba. Se le quita una oreja, se le quita otra oreja y para no maltratarlo vamos a agarrarlo con las dos manos y lo vamos a impulsar hacia arriba para que se quede en buen estado este perfumito Gucci que tenemos aquí. Se saca la primera oreja de la caja, podemos apreciar que la caja original del Gucci viene marcado negro sobre negro con las Gs entre negras también, con las Gs clásicas de ahí, no sé si en la cámara se alcanza a ver pero en el reflejito de aquí arriba de la carátula de Gucci de la primera oreja podemos apreciar el símbolo Gucci que brilla al dar la luz. En las orejitas de acá no trae nada más, en las orejitas cuando se abren trae el mismo símbolo en tercera dimensión pues de la marca original Gucci, su símbolo clásico. Una vez que se saca esta fragancia trae la cajita de cobertura, trae la cajita pues obviamente que hace que los golpes no le lleguen tan fuerte a los perfumes y una vez se saca de la cajita protectora, ahí tenemos el Gucci Diamond Limited Edition obviamente lo saqué al revés para mostrarle primero la parte de atrás. Cabe mencionar que la parte de atrás viene dorado, sobre dorado y en la parte de atrás dice Gucci sensible al tacto dice Gucci Guilty Diamond Limited Edition. Este modelito cabe mencionar que se gana su video único, video principal, video solito porque es un modelo y una marca Gucci muy buena y un modelo también sumamente bueno y sumamente pedido. Este es un modelo muy difícil de conseguir en bastantes varias tiendas y pues ya lo tenemos aquí. En la parte de arriba también dice Gucci impreso, cabe mencionar también que como pueden ver ahí no trae ningún tipo de manchas, no trae ningún tipo de dedos pero si lo ponemos se queda marcado. Así que por al lado está dorado sobre la botellita de vidrio transparente y por la parte de enfrente pues ya podemos apreciar que trae este famoso símbolo de Gucci cubierto con piedras sueroskis según la descripción del perfume y enfrente de la parte de abajo del logotipo trae lo que dice la marca Gucci Guilty. Ok muchachas, esta marca Gucci Guilty Diamond es de la marca Gucci, es de la familia olfativa plural para mujeres. Gucci Guilty Diamond se lanzó en el año 2014 y es relativamente nuevo para la marca Gucci. Las notas principales de salida las vamos a descubrir ahorita. Volteamos el taponcito para enfrente. Uno, dos, tres, cuatro, nos aplicamos. Y las primeras notas que se pueden apreciar al ver el perfume es nada más la pimienta rosa. Otra, las notas de corazón ya que está un poquito más impregnado en la piel es la lila y el cardamomo que le dan una duración espectacular al perfume porque cabe mencionar que también está hecho en Haute Toilette que es una duración no tan buena como la va Parfum pero persevera. Y las notas del secado o las notas del fondo de este perfume es algo simple, sería el ámbar y el patchouli pero esas dos notas lo hacen que dure todavía muchísimo más. Muchachas, el costo en que anda este perfume es relativamente variado. Depende de donde lo puedan conseguir o donde lo puedan comprar pero aquí en el mezclado de México es algo difícil de conseguir y por ende anda arriba de los $1,600 pesos o $86 dólares aproximadamente. Y en otras partes o tiendas departamentales si lo tuvieran también andaría alrededor de $1,800, $1,900 pesos. Con nosotros es un precio un poquito más barato por si les gustan comprar con nosotros. Cabe mencionar que tienen otras medidas, un poquito más chicas o un poquito más grandes. Muchachas, muchachos, este ha sido el unboxing de Gucci Guilty, el tan famoso Diamond Edition. Recuerden que de la vista es el amor, de los fatos la pasión. Yo soy Rosendo Duarte y nos vemos en otro video. Bye.